¿Has pensado qué tan peligrosa tiene que ser una esquina para que sea llamada la esquina de los accidentes? Bueno, pues hay un punto así en la zona 1 en donde todos los días hay accidentes de tránsito y se lo presentamos a continuación. La colisión de este martes fue la gota que derramó el vaso. Los vecinos están cansados de los accidentes que casi a diario se dan en la 13 avenida y 17 calle de la zona 1 capitalina. Exactamente, joven, aquí es muy frecuente por falta de semáforo, señalamiento, verá que aquí a cada rato hay accidentes por ese motivo, ¿verdad? Porque los que vienen sobre la calle no respetan los que vienen en la vía, entonces por ese motivo hay muchos. Hay vecinos que han colocado barreras en las banquetas de sus hogares, pero indican que no es suficiente, por lo que solicitan la colocación de semáforos o al menos túmulos sobre la 17 calle, ya que el alto que está en el lugar simplemente no lo respetan. Ya hace tiempo, yo tengo acá 25 años de vivir en esta cuadra y he visto accidentes que van a causar personas inocentes, motoristas que los han tirado y personas que ya han aparecido quebrados de las canillas, quebrados de las manos, muertos destruidas, carros destruidos, y ya han pasado como unos 30 accidentes en este momento. Acá se necesita un semáforo o bien túmulos para que los vecinos vivan mejor, porque han lastimado a personas inocentes.